Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Nada me sirve Sin ti Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Nada me sirve Sin ti Nada me sirve Sin ti No la quiero No la quiero No la quiero No la quiero No la quiero